¡Hola amigos de youtube! ¿Cómo se encuentran? Les habla su amigo idlasir89 y después de prácticamente un mes y medio me decidí a subir un vídeo la casa está un poco desordenada, estoy en construcción así que por ese tema también es que no estuve subiendo vídeos estamos hoy con el BreakDosh, él es mi primo, siempre jugamos juntos desde muy chicos y bueno, nos apasionan los videojuegos y por eso el día de hoy se nos ocurrió jugar entre los dos a martes 13 o a Free Die claro, en realidad hay muchos gameplays del martes 13 pero... acá se le conoce como martes 13 pero es viernes 13 viernes 13 me acuerdo que hay una... cuando éramos un juego de metal y de martes 13 se vea parecido, es un jaboncito como una mascarada blanca si, como que era... es Spellcaster le decíamos nosotros, vamos a jugar de martes 13 y nada que ver es eso, se llama Spellcaster hay tres o cuatro versiones y después salió para playstation 3 también otra versión de... Spellcaster en 10 días claro es... Spelterhouse 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 decía a martes 13 si yo le mandé... Spellcaster le mandé Spelterhouse y ahora si encontramos una partida después... de unas... par de minutos par de minutos de espera se ve que mucha gente no juega a este juego uy no estoy listo dice ¿cómo hago para poner... ¿lo he preparado? dice me... me sacan me sacan alguien me está listo acá no, pero no se supone que entré, ¿no? en 1986 este es el pete que siempre lo matan ¡Ahhh! en la cara es posible que te toques el 7json Ahora si, tenes que escapar, yo te digo cuando aparece Jason podes correr creo que con el X, mantenido apretado el X, corres, bueno fíjate como corres porque, no, 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 guarda, guarda, mira que te aparece Jason podes ir al final, no, ah no son mis pisadas, yo la verdad, pero no se, como es esto, hay un rastro, bueno la cuestión es que hay que escapar, hay que llamar a la policia, tenes que llamar a la policia y, o, esta cerca, Jason esta cerca, no pero, en una casa y como operas yo no, bueno ahora lo que podes hacer si no es encontrar la llave, la gasolina y otros artefactos como para encender el vehiculo y te podes marchar de lo alto, no tengo ni una más parida idea, me da más tasis, dos new, jugando, volví de vuelta, volví de vuelta hay, hay, hay soy mi idiota y no se como salido, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, matenme, matenme, kill me, kill me, me vas a sacar una círcula a la ventana y, bueno podes entrar dentro de la casa por la ventana, y después me apagamos a hacer iguales a agarrar armas también puedes agarrar armas también y aquí puedes agarrar armas fijate dentro de la casa tienes que buscar revisar las casas en los cajones puedes revisar los cajones ahí los cajones hay cosas tenias un boquitos ahí? no la puta madre no 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 te podes a esconder eh? no 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 yo en que vos no salgo ah! que? que es? me aparece jason la puta madre fijate ahí adentro del... si 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 no, pero tiene que mantener apretado el x para jajaja me pide una chaza en la espalda entra y sale, entra y sale, material apretado ahi esta ahi, ahi escondete ahí el se podes esconder ahi se estoy! oye alguien vive del otro lado tu, tu doble tenia una escopeta tu doble ibas a dejar de ahí ahi paso de vuelta lo puedo matar y llegar a escopeta? no no es tu compañero como lo vas a matar jajaja bueno ahora, ahora acá somos somos 4 porque no se que paso el el que habia creado sesión se fue asi que tenemos que empezar una partida de voluntad espero que no se vaya, somos 4 vatos locos es mas uno va a ser jason, asi que son 3 esperando a jueves, tenia que esperar ojala que me toque jason, por lo menos era mas a gente rino quítelo jajaja fue sábio la partida empieza en 3 2 1 2 palos perdeles si, si muere el pete, siempre muere el mismo jajaja asi te lo mata siempre te asusta el capaz que te toca a jason eh mira que re jodido manejaba a jason si son jason te toco a jason chica chica esa es la madre la que le habla le mata a todos esa ya tiene las habilidades que tiene jason eso le tengo que matar si pero no es facil y manejar a jason y cual corre? como corrias con el otro no asi dos veces para adelante dos veces para adelante círculo no tenemos todo el círculo no L2 tenes que correr agarra que dice tensión rápido esas son habilidades que te van activando con R1 y ves R1 y ahí tenes X círculo para usar una de esas habilidades eso es como que ves allá están ves los latidos pero no corres eso si, si, corres ahi esta ahi esta bueno la cuestión es que tenes que ir la habilidad de boleta se canse muerto que se canse las puertas las puedes romper con el hacha probaste como utilizar el hacha? si fijate ahi ahi adentro hay uno dale achaca achaca no pero no se esa habilidad rompe rompe pepe hay una allá adentro pero rompe matalo entra pero no entra por la ventana no solo por la puerta eso no puede pasar ahi esta dale dale pasa no no use la porque estas usando habilidades ah te agarro abri la trampa esta abriendo la trampa X X te hay que abrir la trampa correlo 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 carrizo correlo se te fue por la ventana se te fue se te fue como corrias recien? raro no corre ahi esta apretando la palanca no el R3 bueno ahora pone detección de vuelta esa la habilidad que es la de abajo esa casa eh allá hay uno pero este tiene que estar cerca da vuelta para allá este tiene para el otro lado para atrás tuyo bueno estaba por allá adelante en aquella casa corre breck corre 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 ahi corre corre como corre tambien te puede mover rápido apretar el R1 y cuadrado R1 y cuadrado apretar R1 y cuadrado R1 y cuadrado ahí te mueve más rápido eh es como casi un teléfono porque muchos te explican como hacía Sexton para alcanzar a su víctima ahí tienen eso no le golpees la puerta si bien perdiata que rompe la puerta se encapó el otro muchacho ahi esta ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí! ¡Mátalo! ¡Dale! ¡R1! ¡R1! ¡R1 triángulo! ¡R1 triángulo! ¡R1 triángulo! ¡No! ¡Te noqueó! R1 triángulo le tiene que dar para matarlo más rápido. ¡Correlo! ¡Dale! ¡Vos correlo! ¡Ahora correlo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡No! ¡Eh! ¡R1 triángulo no hace nada! ¡Pero pegale! ¡No! ¿Cómo puede ser? ¡Pero con R1 triángulo no hace nada! ¡Dale! ¡Correlo! ¡Alcanzalo! ¡Alcanzalo! ¡Dale! ¡Que está muerto! ¡Bref! ¡Bref! ¡Estoy corriendo! ¡Así corre! ¿Pero por qué corre también? ¡Si se da mierda! ¡Ponele patines! ¡Dale! 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 ¡Dale un golpe! ¡No! ¡Dale! ¡Se rompe el culo! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Ahí! ¡A culpa de cara! ¡Dale un pulpo! ¡Dale un pulpo! ¡Dale! ¡ GOD! ¡CAGASTE! ¡Norabel! Ahora se enterrao. Adiós04 ¡aurigente! Ahí están las puertas. A correr dale! ¡ JASON! ¡Aأن a pensarσcias...! ¡De qué tenés! ¡Artrosi en las piernas! ¡Ja ja ja! ¡Cuanta allá! ¡Artrosi! ¡Ahí está! ¿Se murió? ¡Buenos! ¡Mitaste aún o no! ¡Mitaste aún o no! mataste. ¡Si! ¡Corre althoughuchen! ¡Corre Jefe! Hay que tener trozos y las piernas Hemorroides tiene Jason Ahí pusiste una trampa Allá, allá hay otro Andá cerca con la teletraportación Usá la transmisión momentánea Usá la transmisión instantánea ¿Cómo era? R1 en cuadrado Me extraña que tengas que ver los botones, brev Un viejo gamer de la Playstation viendo los botones Pero tenés que saber memoria, es como la bicicleta, no te lo olvidás nunca Ahí ya sabes que hay uno Ya le podés hacer el R1 y lo alcanzás Hacer el R1 y lo alcanzás Teletraportación, estás llevando la batería, quiere encender el vehículo y se quiere ir Dale machaca Ah, metió una trampa No, te tiró petardos Está poniendo la batería, se va a la mierda Dale, dale, brev, ahí, ahí, ahí No va, puto Dale, matás el hippie Dale ¡Dale! ¡Corre, dale! ¡Corre! ¿Qué tenés? ¡Altrosis! ¡Altrosis! Tiene un cáncer en la rodilla Dale, dale, dale No, hijo de puta Sabe, ese tipo sabe, 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 te está haciendo pelea Y si queda empoderizado, Jason Dale, ya no le queda mucho Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Toma! ¡Dale, dale, dale, que lo aveta! ¡Dale, que lo aveta! ¡Dale, que lo aveta! ¡Bien, Frank! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Vamos, que falta bulo! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Agárrese, puto! ¿Quién hace la transmisión momentánea? Ahora, ahora Transmisión momentánea, ahora Transmisión instantánea R1 y triábulo, puto No, R1 y cuadrado Mantener apretado Y cuando lo tenés que largar Se mueve rápido por el agua Jason Ahora sí, ahora sí Ese es todo tuyo Si lo matás Sos el wiener Wiener Sos el wiener Ya matamos al Al que parecía Acá fue escapar Al que parecía que tenía la posta del escape Al que se iba a escapar Normalmente Lo retiramos Este parece ser un cagón Porque está ahí desde hoy ¿Pero por qué no corre? Corre, Jason ¿Qué tenés? ¿Alés la moviliza? ¿Qué tenés? Alés la moviliza El tipo está ahí adentro El tipo está ahí adentro El tipo está ahí adentro Y Jason, tardará dos años de romper la puerta Ahí Ahí ¿Está en esa puerta? Ahí, sí, sí, está metido ahí ¡Arruda! Ahí está, mirá Está ahí, está ahí, sí Ahí está ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Morriño! ¡Puto bobar! Igual le clavaste un hachazo Está sangrando, eh ¡Dale, corre, Jason! ¡Corre! ¡Corre! Apuntalo que sale la transmisión instantánea ¡Ahí está! ¡Allá va! ¡Transmisión instantánea! ¡Dale! Ahí, ahí, ahí ¡Mátalo! ¡Te quiere enfrentar! ¡Te quiere enfrentar! ¡Él muy petuzo! ¡Mátalo con el M1 triángulo! ¡M1 triángulo! ¡Mátalo! 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 ¿Ya está? ¡Listo! ¿Ya? ¡No! Parece que hay otro No, sí No, no, para Al parecer hay otro No, no, no No, no, no No hay nada Es para esconderte Tenés que buscar Parece que hay otro Por ahí Ese... Irá Irá está observado A ver, no, te está faltando uno Eh, activá la visión panográmica esa Allá Allá, pero... No, ¿será? ¿O no? No, 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 no No hay... Eh... A ver, buscá por otro lado No, apague siempre ¡Qué extraño! Tiene que haber terminado juego entonces. Es muy raro esto. Era entrega nada más. A ver, apretá el botón a ver este. No, acá no te dice nada. A ver este. Tampoco. Ah. No. ¿Cuál era el botón? No me acuerdo. Sé que con un botón podés ver quién está vivo y quién está muerto. No parece nada. No entiendo. No entiendo realmente qué es lo que pasa. O sea, más todas las tres que había. De que es en un big over. Ah, pero puede ser que haya venido Billy Harviss. ¿Quién es Billy Harviss? Uno de todos. Uno de todos, cuando pierde, lo consigue a Tommy Harviss. Ah, sí, es el Mario, mira. Sí, a Tommy Harviss. Es el Tommy Harviss. Digamos que es el Pete and Gordon del juego. Y se le activa. Bueno, afuera. Así es Tommy Harviss. Afuera están diferentes ladrando. Como siempre. ¿Dónde está? Que no lo veo. ¡Tommy Harviss! ¡Corre! ¡Corre! Usá la transmisión ultra-intantánea. Ah, ahí sí sale. Pero apuntá, break. No, más de ahí no podés. No. No. No, tiene que usar de vuelta la... No, tiene que usar de vuelta la... Allá, allá está. Está bastante lejos. Y ahí tiene que usar la habilidad. Anda todo por el lago. Seguí por el lago. Seguí todo por el lago. Se mueve más rápido. Allá va. Allá va. Ya está. La transmisión. Salas. Salas teletransportación. Agarró el auto. Arranjó el auto. Que atrevido. Atrevido el muchacho. Arranjó el vehículo. Se va a ir. Frenalo. Se fue, se fue, se fue. Se fue. Se fue. Se fue el auto. Me parece que no lo agarrás, break. Tenés que usar la habilidad sí o sí. Fue al carajo. Vas a perder, break. Seguí. Otra vez la habilidad. Dale, dale, dale. Anda por ahí cerca. Eso, break. Vaya, vaya. Es ese casi como... Sí, el auto. Está como acá, te parece. No, ¿cómo? No, no, si lo tiene ahí al auto. No, no, está ahí. Parece que se fue, eh. No lo agarrás más. Fijate si podés usar la visión esa para ver dónde está. Se fue. Se fue. Bueno. No sabía que había que buscar a alguien más. Tú has muerto. Hola, hola. Ahí hay alguien que está hablando del otro lado. Jugado. Jugado. De Chile. Cristian de Chile. ¿Qué tal Cristian? Dice, viernes 13. Va viernes 13, ¿sí? Es bastante complejo porque si se va al líder o el que creó la partida, automáticamente uno sale y se pierde mucho tiempo esperando. Esto es una cagada. Pero bueno, lo vamos a dejar acá, amigos. Espero que les haya gustado. Al menos lo vimos en Acción al Break ahí con Jason. 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 Vamos a ver si nos podemos juntar otra vez para hacer otro video. Si este video tiene mucho apoyo y tiene muchos likes, nos vamos a juntar con el Break y vamos a seguir los otros videos. Sí, vamos a jugar otro juego, ¿sí? Así que si les gustó este video, ya saben que pueden dejar un like y suscribirse a este canal para así me dan más ganas de seguir generando estos videos que verdaderamente me entretienen y mucho. Nos vemos la próxima. Un saludo enorme. Chau. 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 Chau.